Todo el mundo especula de cuándo terminará esta pesadilla, cuándo saldrá. Bueno, ya no tanto cuándo saldrá la verdad a la luz, porque la verdad a la luz la va a ir investigando cada cual. Pero sí cuándo empezará Gesara a nivel mundial. Bueno, pues te lo voy a decir, y esta vez vas a decir, vaya, puntería tienes. ¿Cuándo podríamos decir que empezó a nivel mundial? En el mes de marzo, porque en China yo creo que empezó en diciembre-enero, pero en el mes de marzo abatió Occidente. Bueno, vamos a suponer que sea en el mes de marzo, ¿de acuerdo? De marzo a marzo, ¿cuántos meses van? De marzo a febrero irían 12, ¿no? A ver, un segundito, vamos a contar. Aunque ahora mismo estoy emocionado. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Efectivamente, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Cuento 17 meses y me aparece en julio. Eso significa que en julio se termina. ¿Y cuándo empieza lo bueno? Bueno, en agosto, señoras y señores. Por eso mismo, cuidado, que haya un apagón no significa que aunque las televisiones estén intervenidas vayan a decir absolutamente nada. Y es una cuestión de seguridad de las personas. Si las personas se enterasen de toda la verdad, de todos los temas, ya no solamente colapsarían, sino que podría haber un conflicto de desvalorización intelectual a un nivel muy potente. Y eso desemboca en fractura de cuello, ¿de acuerdo? Bastante la que se nos viene encima los próximos meses, aunque termine esto, y en 3G Sara. Bastante la que se nos viene encima. Prepárense ustedes, alcalinícense, y si no saben cómo alcalinizarse, pónganse en contacto conmigo por WhatsApp al 607-775-551. Si me escriben desde fuera de España, más 34. Es decir, más, signo más, 34, 607-775-551. Si no pueden permitirse, que se lo pueden permitir, ya os lo digo yo, porque se van a caer los bancos. Con lo cual, lo que pidan no lo van a tener que devolver. Otra cosa es que se lo den. Eso ya es otra historia, ¿vale? Pero si te lo dan, pide, pide ahora, aprovecha, aprovecha ahora que lo que pidas no lo vas a tener que devolver. Y es más, es tuyo. Estudia un poquito de la ley natural y lo que te quitaron al nacer, y sabrás que es tuyo. O sea, que tampoco es que tú estés estafando a nadie por pedir sabiendo que no vas a tener que devolver. ¿De acuerdo? Sea un poco inteligente. Pero tanto para los sistemas cuánticos, ¿de acuerdo? Los sistemas cuánticos para sanar, tanto en persona como a distancia. Bueno, más bien a distancia. Como para el agua alcalina. Bueno, tiene todos los pH, pero para beber alcalino. Que encima tienes agua para absolutamente... O sea, tienes una sustitución de todo. De pasta de dientes, de detergente, de... De... Lo diré. Friegasuelos. De desinfectantes. De todo. Es que es alucinante. Para limpiarte la cara, quitarte las cremas, pero luego para hidratártela también. Es que yo que sé es para todo. Para quitar la grasa, o sea, es un desengrasante para limpiar la casa. O sea, tienes de todo, ¿vale? Porque dependiendo del pH, el 11,5, por ejemplo, te sirve para desengrasar, para quitar la grasa. Hay cocineros que lo utilizan para multiplicar las salsas. Por ejemplo, el cocinero de Benzema es amigo nuestro de Sumo Una Experience en Alcovendas y multiplica las salsas. Él la tiene, la caucho. En fin. Dicho queda. 17 meses desde marzo del 2020. Estamos en julio del 2021. Se termina del todo a nivel mundial. Y en agosto, Badabang. Ya lo veremos. Y en agosto, Badabang. Y en agosto, Badabang. Y en agosto, Badabang. Y en agosto, Badabang. Y en agosto, Badabang.